Compensó públicamente su orientación sexual y desde ese día su carrera no ha parado de escalar. Me refiero a Ricky Martin, que volvió a ser la estrella latina del momento, con apariciones en televisión, mensajes contra la homofobia y su esperado regreso también a los escenarios. El periodista Leandro Villagrán nos cuenta más detalles. Tiene al menos tres canciones nuevas sonando a las radios y no es casualidad. Tampoco que aceptar a ser por segunda vez jurado de un conocido programa de talentos. Pasa horas viajando de un extremo a otro en los estudios de grabación o arriba de los escenarios. Si hasta se da el tiempo para compartir con sus fans. Bueno, un abrazo. Voy a dar un saludo a Nate. Hola Nate, ¿estás grabando? Hola Nate, ¿cómo estás? Saludos. Gracias. Gracias. ¿Es que es para mí? Sí. Un abrazo. Gracias. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar. Y es que a sus 42 años, Enrique Martin vive la vida tan o más agitada como cuando cautivó a los chilenos la primera vez en la Quinta Vergara. Venga. Venga. El éxito que traspasó fronteras en décadas y que hoy lo tienen renaciendo dentro de la música. Enrique Martin vive la vida tan o nomás en los escenarios. Le dijo al mundo que era homosexual y desde ahí su nombre no ha parado de escucharse. Donde quiera que va le preguntan sobre el tema y no tiene problema en responder. También lo hizo en la conferencia de prensa del pasado festival de Viña del Mar. De eso se trata, dejarles saber al mundo que no es gran cosa. Yo soy gay y soy feliz. Y qué pasa, que se atrevan a decirle y que va hasta allá, no más discriminación, alto, alto. Le da una profundidad que probablemente él no tenía. Él es una persona distinta ahora, es una persona bastante más profunda, más reflexiva y pasa a ser quizá un líder de opinión en el movimiento homosexual mundial. De contar su propia experiencia pasó a convertirse en un activista de la causa. País que visita aprovecha de llevar un mensaje contra la discriminación. En Chile se juntó con miembros de la Fundación Iguales para darle su apoyo. Nos ayuda mucho a llegar a públicos a los que una ONG raramente puede acceder, que son públicos masivos. De gente que no solamente está interesada en la política, de personas de todos los estratos socioeconómicos. Pero la vida ajetreada que lleva hoy tuvo una larga pausa. Pasó seis años alejado de los estudios de grabación, los escenarios y las entrevistas. El boricua confesó que fue un momento de reflexión dedicado 100% a la crianza de Mateo y Valentino, sus hijos. La mejor de mi vida eres tú, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Silencio que interrumpió ese 29 de marzo de 2010. Hay quienes aseguran que declararse gay le ayudó a reinventarse y revivir su carrera musical. Por algo también él hizo pública su homosexualidad a esta edad y no antes. Y probablemente él consideró que en un inicio no le iba a ayudar mucho a hacerlo público y es por eso que lo escondió tanto tiempo. Creo que la forma en que lo hace y lo dice, en el momento que lo hace, permite que sea distinto a otros casos. Y probablemente eso después evoluciona ya una estrategia más bien de marketing. Si sacó provecho de ese momento o no, eso quizás nunca lo sabremos. Sí, está claro que Ricky Martin dijo adiós a una parte de su pasado para mostrarse así. Adiós, te tengo que decir adiós, me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor. Adiós también se llama su más reciente, sencillo sonando en las radios. Un pequeño adelanto de lo que será su próximo disco de estudio. Volvió a pisar el acelerador con ganas de seguir agrandando a la familia y también su popularidad dentro del mundo del espectáculo. Acaba de comenzar una gira de 19 shows solo en México. Lo que queremos hacer en este concierto número uno es recordar viejos tiempos. Yo quiero que el público se siente y que escuche todas esas baladas que tengo años sin escuchar. Son casi dos horas de locura, muchos cambios de ropa, mucha moda, pues porque me gusta. Y como siempre, la cosa es dejar el alma en el escenario. Simlar tiene reservado para este 24 de octubre. Ese día será el reencuentro con sus fanáticos chilenos en el Estadio Nacional. Esos que ayudaron nuevamente a tenerlo en la cima de su exitosa carrera.